Saca todo lo que tienes en el bolsillo A ver lo que llevas en el bolsillo ¿Quién está hablando? ¿Tú vivís en España? ¿En España tú vives? En España, ¿y tú? Va a quedar callado No hay nada No hay nada No hay nada Juro Coño, no tiene que Callado, maldito sea Cheque ahora Tú no vas a aguantar eso Vas a ver tú el power aquí ¿De dónde te sacó venita a ti, loco? Tú lo estás viendo ¿De qué zafacón te sacó a ti, loco? No estás viendo el flow, tío ¿Qué flow, muchachos? Escúchame, si yo parpadeo Tú pierdes a tu jeba Si yo quiero mojo Oye, ay, ¿en serio? Uy Si yo le digo Ella, tu chica, tú la pierdes Así, así Ay, qué lindo Yo le digo Ella, tu chica, tú la pierdes ya ¿De verdad? Tú estás claro de eso Eso es cierto No, mira, güey Estamos por dos Él está seguro de eso, mi gente Si yo parpadeo el pie de a su chica No estáis viendo No estáis viendo No estáis viendo Eh, 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 eh Wow Cuéntame Chia, loco Él no tiene que ver Mierda aquí Dale, sí Que te la última Me voy Gente, se va que tiene miedo ya Tiene miedo Porque sabe que aquí Pelas, pelas Por este lado Hola Hola Un tipo que no tiene ni a espaldar en su casa ¿Qué es lo que tú estás hablando, loco? Que no tengo el qué? Escucha Una cama de 3 euros De 3 euros y medio ¿De? Una cama de 10 euros que tú tienes No enseñes eso Que esos son 3 pesos ¿En serio? ¿A dónde? Que esos son 3 pesos Esos son 3 pesos, ¿eh? Oye, ¿en serio? En serio Tú no te compro Tú no te compro No lo entes de tú Oh, vale Pero esos son fake, bro Esos son fake Esos son fake, bro Es verdad Pero no te lo compras Esos son fake, bro Me los compro con esto Con esto me los compro Con esto Con un poco de eso nada más, tío Con un poco de eso nada más Yo me los compro No, no te los compras No te los compras ¿Tú sabes cuánto de qué? ¿Cuánto hay ahí? 20, cabrón 20, K 20, K Déjame enseñarte Déjame enseñarte Cuatrocientos mil euros Ahora, repárate ¿Cuatrocientos qué? ¿Quieres cuatrocientos mil euros? ¿Tú lo vas a ver? ¿Cuatrocientos qué? Toma, tío Toma ¿Cuatrocientos qué? No hables de plata, loco Por favor Oye Oye, este hombre Cabrón Pero esa casa no es tuya Tú estás haciendo un hotel o algo Pero esa casa no es tuya Tú mueres 10 veces Y tú no vas a poder comprar esto 10 veces Pero, bro Eso alquilado Lo acabo de alquilar para hoy Eso lo acabo de alquilar para hoy Fija la gran puta, mira Medio millón de euros, cabrón Oye Sí Oye, dile Escúchame Oye Voy a decirle al dueño Que está sacándote fotos con su coche Sí Voy a decirle al dueño De verdad Tenga la pole, por favor Devuelve el mando Devuelve el mando Devuelve el mando ya Devuélveselo Devuelve el mando Dos puntos, manito Óyeme Devuelve el mando ya al hombre Hombre, hombre Oye Ni 200 puntos Ni 200 puntos Ni 200 puntos Porque es mi cuenta Esa es mi cuenta Me han tumbado la principal En mi principal Sí te doy pelas Esta no es mi principal Esta es mi Tercea cuenta O cuarta cuenta Oye Una alfombra de mi carro De uno de mi carro Eso es Chelito Que tú tienes ahí Oye Cuídate Adiós